Son muchas las personas que de Latinoamérica vienen aquí con el mismo objetivo, buscar una vida mejor. Y afortunadamente sois miles los latinoamericanos que estáis en España. Pamplona y Navarra han sido siempre tierra de acogida, lo sabéis muy bien, en la Federación de Asociaciones de Migrantes, FAIN, que lleváis ya muchos años facilitando la vida de todas aquellas personas que llegan a nuestra tierra de otros países. Llegamos acá con la idea de regresar, pero Pamplona nos va enamorando, Navarra nos va consumiendo y al final pasamos a ser a veces un Navarra o una Navarra más. Que esa es la idea, sin perder nuestras raíces, sin perder el horizonte, sin dejar de olvidar de dónde somos. ¡Gracias!